Hola, y gracias por volver a un nuevo episodio de videopasta. Realmente los extrañé. En esta ocasión me vuelve a acompañar mi asistente, Marianela. Espero que se encuentre de mejor humor que la última vez. Marianela, saludo a la audiencia. Oh, por favor, no seas maleducada. Bueno, ella... Ella nunca me habla. Bien, este eres tú, viviendo en tu país, con tus pasatiempos, con Coca-Cola, con tus amigos, familia. Casi podríamos decir que estás a salvo. Pero, ¿cuánto más puede durar? La triste verdad es que no mucho. No con el horror que descenderá de los cielos. Hace seis años atrás, un foro bastante enigmático cerró sus puertas al ser relacionado con diez suicidios cometidos por sus usuarios. ¿Qué llevó a este grupo de gente a quitarse la vida? Bien, la revelación de perturbadoras y extrañas predicciones hizo tambalear la cordura de muchos en aquel entonces. Pero hubo una sola, una única predicción que caló hondo en la estabilidad psicológica de quienes visitaban el foro. ¿Te atreves a conocer los detalles de aquella revelación? Cásodicando el foro. Gracias por ver el video. 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 Gracias.